Música Que pase mal, estamos aquí en el capítulo número 4 de LEGO Marvel Y bueno, estamos donde lo dejamos, en los palcos estos Y a ver, estamos ya en el... si no me equivoco, estamos en... hostia Creo que si, no Estamos en... en el modo libre ya Si Si, no me equivoco Así que, bueno El modo libre es que podemos explorar prácticamente la ciudad a nuestras ganchas Y hay alguna... ¿Cuánto? Este es el que podemos destruir cosas plateadas, en serio Otro día que hay que limpiar No, eso no Bueno Pues en el modo libre hay misiones secundarias, desafíos y muchas cosas de estas Que suele haber en los modos libres, ¿no? En los sandbox La próxima vez Igual, podríais intentar no destrozar todo mientras lucháis por el bien de la justicia Venga Hay que destruir eso Seguro que no les importa si hacemos algún destrozo más Vale Así que, bueno Vamos allá Vamos a ir... Intentar ir solo a por las misiones principales Yo creo que, si pasa algo, siempre podría ganarme la vida como conserje A ver, tú, salta Y, pues, eso ¿Qué es esto? Hostia, si es invisible Vale, se la pone aquí Así En efecto Y, bueno En el modo libre solo pasa... Estaremos para pasar de misión a misión Y ya está Fácil Supone Ah, apagarlo ¿Por qué necesitamos...? ¿Por qué necesitamos...? O sea, para pasar necesitamos hacer estas cosas Porque si no ¿Cómo hacemos? Volamos y estas cosas, ¿no? Ahí hay un objeto plateado Bueno, pues vamos a hacer... Eso no es un problema para ti, ¿verdad? ¿Por qué no me sigue? No lo sé Está guay el diseño del personaje Tiene las pistolas ahí colgando Y... Bueno Pues vamos Pues vamos A la misión A ver el vídeo Dentro del perímetro de alta seguridad del edificio Oscorp En los laboratorios de Norman Osborn Se realizan investigaciones secretas de tecnologías químicas y genéticas extremas Es Spiderman ¿Siempre está Spiderman? ¿O qué? No lo sé ¿En serio? ¿Clean? ¿Por qué te has molestado? Vale A ver Pues ya ahora estamos en misión Así que ahora sí tenemos que Ir más lentos Para conseguir Todas las Piezas de Lego posibles ¿Qué es esto? Ah, vale No puedo pasar por ahí Bueno A ver A ver Vale Vale Eso es lo que acaba de pasar Pero abrir la puerta ¿Qué es lo que acaba de pasar? A ver No Ahí No Matan los inocentes Seguro que aquí explotan a sus trabajadores Somos los de la seguridad social Para ver si tienen todos los hoteles en regla No podemos hacer nada más No podemos hacer nada más Bueno, vamos a Spiderman Vamos a Spiderman ¿Qué está? A ver y tiene pistola wow a ver ya está es un base sencillo que Pues no sé Tampoco es así visible Con el traje Pero él es el malo, no nosotros Eso no estaba, pero con el sentido arácnido sí está A ver ¿Qué hay? ¿Este gigante? Cuálto Aquí no estoy a todo tiempo, a algún sitio No No Yoli Dirigirse en estar de pánico A la salida más cercana En estar de pánico ¿Vaya nivel de vajera? ¿Y este dice ataque con un ascensor? A ver Y ahora sí te apuento ¿Esto para qué? ¿Para qué te apena ella? ¿No sería más fácil hacer así? ¿No sería más fácil hacer así? Digo yo No es que escalea más moderna Bueno, vamos a coger no el de la flecha Bien, Spiderman Bien Bien Perfecto Me encanta Que sí, chicas Es como se pierden todas las monedas A ver Vamos a hacer así porque si no Tenemos que jugar con el teclado o qué A ver Vamos a salir con esto Vamos a salir del nivel El problema Puto fuck Pues buena mierda, ¿no? A ver No pasa nada No me hemos hecho nada Menos mal Nota mental No ser más el tanto con las personas Pues bueno Ahora vamos a ir directo a por la misión No me voy a parar Ni de coña A buscar esto de A romper las cosas Porque es que no me da la gana Vamos a pasar Al menos esta misión Rápida Por así decirlo Porque me va a hartar esta misión Y además Si quiero conseguir el 100% Lo haré Tal vez sin grabar o grabando No sé Depende Como os guste Para completar el 100% Que a mi me gusta completar el 100% Casi todo En la mayoría de los juegos Y pues lo puedo hacer en directo También A ver Esto es facilísimo Lo voy a hacer así Si lo puedo pasar en directo Mira tú Vale Sentir Oránica Oránica Y falta Este pago Ojo de halcón Viuda negra Hola No disparen Estos eran pasivos Hasta su momento Pues muere Pues muere Que mujer más hostil Le vino la regla A ver Amarillo Abajo y azul Estupidez A ver Allá voy No me ha enseñé puta gracia Porque puta Alerta de seguridad De seguridad detectada Protocolos de emergencia Activados Venga 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 ¿Y con un ascensor? ¡Ja! ¡Vaya nivel de bajeza! Vale Están los otros ¿Y este? ¡Hala! ¡Eh! ¡Que es Steel! ¡No! ¡La chica esa! ¡Vamooos! Vale ¿Qué es? No sé El tío Aranido ¡Coño! Me mataron ¡Hala! Eso sí, algunas animaciones están brutales Joder, joder Sí Sí En modo atrasar En modo atrasar Así ¡Ja! Ya está Ya está ¡Mmm! Vean Vean el ladrillo Lo siento Pero parece que no tenéis los pases de visitante adecuados ¡Ja! 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 Pider Man, pero agárrate de las paredes ¡Las siguen allí en seguida! Zupf de puta vamos que se llama el duende y el ladrillo cósmico tendrán que esperar tenemos que salir de aquí nooo menos mal que no nos aplaza eh o si se murió vamos a guardar y continuar yo creo que va a ser un buen momento de dejar el episodio aquí eh hostia, el speeder más malo no necesito superpoderes, créeme si yo creo, venga, vamos a dejar esto aquí pues bueno chavales, hasta aquí el video de hoy espero que os suscribáis, es like y nos vemos en el próximo video, hasta la próxima un saludo, adiós